Hola mis queridas arañitas, hoy les tengo una maravillosa sorpresa de un diseño súper espectacular con un tejido bastante llamativo. Así que, ¿qué les parece si comenzamos el paso a paso y tú también puedas realizar este hermoso diseño? Recuerda que este es un curso gratis donde aprenderás a realizar diferentes diseños. Para inscribirte, solo debes inscribirme a nuestro WhatsApp y disfrutar de todos los diseños que tengo para ti. También es muy importante que te puedas suscribir a nuestro canal de Aprende y Emprende con Fabi. Muy bien, comencemos con los materiales que necesitas. Aquí tenemos hilo coreano de 35 centímetros y un hilo de 90 centímetros. También vamos a utilizar un hilo de 1 metro 70 de otro color. Dos hermosos corazones de cristal y así podemos dar paso al tutorial o al paso a paso de nuestro hermoso diseño para que tú también lo puedas lograr hacer. Tomaremos primero nuestro hilo de 35 centímetros y el hilo de 90 centímetros. Lo vamos a unir así y en las puntas vamos a colocar un corazón decorativo, lo cual se verá súper o súper original. Por supuesto, si no tienes corazón, puedes utilizar el avalorio que tengas en tu hogar para que puedas colocarlo de forma decorativa en las puntas de nuestra pulsera. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito y luego realizamos un nudo simple y sencillo para que nuestro corazón no se vaya a salir de su lugar. Estará ubicado aquí en las puntas. Este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar para que este nudo no se nos vaya a desarmar. Así, muy bien. Ahora vamos a hacer un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Así les debe quedar a ustedes de nudo a nudo 6 centímetros de separación. Ahora vamos a comenzar a tensar este hilo para trabajar con comodidad. Lo vamos a utilizar nuestra carpeta de gancho o cinta adhesiva, lo que tengas disponible para tensarlo y así comenzar nuestro tejido. Aquí tenemos nuestro número de whatsapp para que ustedes puedan contactarme e inscribirte en nuestro curso gratis. Tenemos el hilo de 25 y de 90 centímetros en el lado derecho y el 25 en el lado izquierdo. Ahora tomaremos este hilo, el más largo, y vamos a buscar la mitad. Uniendo las puntas encontraremos la mitad rápido y fácil. Esta mitad la colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central, teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Comenzamos con el lado derecho por encima de los hilos centrales. El del lado izquierdo por encima del hilo que viene del lado derecho, por debajo de los hilos centrales y saldrá por este agujerito de abajo hacia arriba. Apretamos este nudo sin perder la mitad de nuestro hilo y lo llevaremos hacia arriba. Ahora de forma contraria, con la izquierda por encima, el de la derecha por encima de la izquierda, por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito. Este es nudo plano y queda perfecto para ajustar nuestro hilo anudador al hilo central. Este hilo de 90 centímetros vamos a realizar un nudo festón por encima y regresamos por debajo del hilo de 35 centímetros. Por debajo y sale por este agujerito, de abajo hacia arriba. Sacamos y apretamos. Ya tenemos nuestro primer nudo festón. Ahora vamos a realizar el mismo nudo por debajo y regresamos por arriba entrando por este agujerito. Es el mismo movimiento, pero un nudo lo rodeamos por encima y regresamos por debajo y el otro nudo por debajo y regresamos por arriba. Ahora tomaremos el hilo del lado izquierdo y realizaremos el mismo paso. Miren que lo colocamos por encima, regresamos por debajo del hilo y saldrá por este agujerito. Apretamos y ahora vamos a repetir el mismo movimiento, pero rodeando el hilo por debajo y regresamos hacia la izquierda por encima entrando por este agujerito. Sacamos todo el hilo y haciendo estos dos movimientos tenemos un nudo alondra. El nudo alondra se conforma de dos nudos festón, uno rodeando por arriba y el otro rodeando por debajo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el hilo del lado derecho, este de color azul y rodeará este hilo de color verde. Por encima regresa por debajo de este hilo y sale por este agujerito de abajo hacia arriba. Miren que solamente estoy rodeando el hilo central del lado derecho. Sacamos y apretamos, estamos rodeando el hilo de color verde del lado derecho, solo el hilo de color verde del lado derecho. Ahora lo vamos a rodear por debajo y regresamos por encima y apretamos. Ya tenemos un nudo alondra de lado y lado, dejamos estos hilos a un lado, ahora tomaré el hilo de color verde del lado derecho y rodeará el hilo de color verde del lado izquierdo. Primero por encima y regresamos por debajo, apretamos ahora por debajo y regresamos por arriba, así. Siempre, siempre vamos a realizar nudo alondra, haciendo estos dos movimientos. Luego de que hagamos con el hilo de color verde del lado derecho un nudo alondra, ahora vamos a tomar el hilo azul del lado izquierdo y realizaremos el nudo alondra solo rodeando el hilo de color verde del lado izquierdo, así. Muy bien. Rodeamos también por debajo y regresamos por encima del hilo de color verde del lado izquierdo. Muy bien, sacamos todo el hilo y apretamos. Este mismo procedimiento lo haremos con el hilo de color verde del lado derecho, tomando este hilo del lado derecho de color azul. Por encima, regresamos por debajo y sacamos por este agujerito. Apretamos, ahora rodeamos por debajo y regresamos por encima entrando por este agujerito. Apretamos, listo. Ya de lado y lado, ya tenemos el nudo alondra, ahora vamos con el hilo de color verde del lado derecho, el cual rodeará al hilo de color verde del lado izquierdo. Lo vas a rodear de la misma forma, por encima regresamos por debajo y luego por debajo y regresamos por arriba. Repite los pasos exactamente como te estoy mostrando y ya verás lo fácil que se te hará para ti realizar este hermoso y espectacular diseño. De verdad que es bastante original y se ve muy muy llamativo y servirá tanto para caballeros como para dama. Así que si quieres realizar una pulsera unisex, este es el diseño que estás buscando. Con un tejido de nudo alondra súper sencillo. Solo sigue los pasos para saber con qué hilo debes comenzar el nudo alondra, con qué hilo debes hacer el siguiente y así en ese orden tendrás un tejido muy bonito. Recuerda que el largo que debes realizar el tejido, si es para dama, de 16 centímetros sería una medida estándar perfecta. Si es para caballero, estás entre 18 a 20 centímetros. Así que manos a la obra, realiza este diseño que sé que te quedará muy muy bonito. Y con esta técnica súper fácil, ya verás que llamarás la atención de todos tus clientes y lo realizarás muy muy rápido. Aquí ya tenemos el largo que buscamos y así como comenzamos, debemos terminar. Vamos a realizar los últimos nudo alondra, el del lado derecho y el del lado izquierdo. Primero estoy haciendo el del lado izquierdo rodeando el hilo central del lado izquierdo. Ahora vamos a hacer el nudo alondra con el hilo del lado derecho rodeando el hilo central del lado derecho. Así, luego que terminemos el nudo del lado derecho y el nudo alondra del lado izquierdo, podemos realizar el nudo alondra con los dos hilos de color verde. Por ejemplo, el hilo de color verde del lado derecho rodeará al hilo de color verde del lado izquierdo. Por encima, regresa por debajo. Ahora por debajo y regresa por encima. Este será nuestro último nudo. Colocamos estos dos hilos centrales bien tensos y este será el hermoso resultado. Con los hilos que nos quedan a los lados, vamos a hacer dos nudos planos. Como les acabo de mencionar, así como comenzamos, terminamos. Si comenzamos con dos nudos planos, terminaremos de igual forma, con dos nudos planos. Apretamos muy fuerte y luego estos hilos que nos sobran de lado y lado los cortaremos y vamos a sellar de tal forma que no se nos vaya a despegar en el futuro. ¿Cómo lograrlo? Primero corta y deja un poquito de hilo. Sella con la llama transparente o azul para que no te quede negro y lo vas a quemar lo suficiente hasta que veas el hilo que se coloque aguadito. Cuando logres esto, vamos a llevar el sello hacia la parte trasera para que tenga un buen pegue. Y este será el hermoso resultado de nuestro trabajo totalmente profesional. Con estos hilos que nos sobran, debemos colocar un hermoso corazón para decorar las puntas de este extremo de nuestra pulsera. Y para que puedan entrar los dos hilos en el mismo agujerito de nuestro corazoncito, debemos quemar las puntitas así que quedan súper finitas estilo aguja. Prueba esta nueva técnica, el cual alaras el hilo con la parte metálica de nuestro encendedor para no quemarte tus deditos. Ahora sí, aquí está mi corazoncito de cristal y vamos a colocar los dos hilos en el mismo agujerito, de arriba hacia abajo. Llevaremos el corazoncito hacia atrás y ahora colocamos los hilos del mismo largo para poder realizar un nudo simple y sencillo, dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí estará bien, apretamos fuerte, llevamos nuestro corazón hacia las puntas y así tenemos de nudo a nudo 6 centímetros de separación. Este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que este último nudo no se nos vaya a desarmar. De esta forma podemos decir que nuestra hermosa pulsera está terminada y se ve fantástica, ¿no lo crees? Ya conocías este tejido y la forma de intercarnarlo se ve muy linda y espero que ustedes también tengan este hermoso resultado que sé que le va a gustar muchísimo. Ahora vamos a hacer el cierre de este hermoso diseño. Para el cierre voy a utilizar una hebra de 20 centímetros como esta, cruzaré los hilos de nuestra pulsera y en este lugar realizaré el cierre. Vamos a tomar una pinza para mantener la pulsera cerrada, así, y voy a utilizar la técnica de nudo plano para hacer el cierre. Con esta hebra buscaré la mitad uniendo las puntas, así encontraré la mitad rápido y de forma exacta, así. Luego comenzaré nuestro nudo plano comenzando con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo y saldrá por el agujerito del lado derecho y apretamos fuerte. Luego vamos a realizar el mismo nudo pero con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Alternando los nudos o los hilos de esta forma tendrás un nudo plano derecho y perfecto, así que espero que ustedes también lo tengan muy muy bonito. Un tip muy importante para los cierres para que no se despegue es quemar muy bien las puntitas, que quede bien aguadita para que tenga un buen pegue, llevarlo hacia atrás para que pueda pegar muy bien y percatarte de que no se quede levantado para que no se desarme en el futuro. De esta forma tendrás un cierre espectacular. Aquí el largo del tejido es dependiendo de tu gusto, si quieres hacer bastante tejido para que te quede largo o corto. Yo lo voy a dejar de este largo, ahora sí, vamos a cortar y sellar. Observa cómo lo hago. Listo, ahora vamos a verificar que los hilos deslicen de lado y lado, deslizan muy bien teniendo un espectacular resultado. A mí me encantó esta pulsera, me parece un tejido bastante original y que puede ser un insecto, algo que ayudaría mucho a tu emprendimiento. Pero por supuesto, como siempre me gusta mucho tu opinión, así que te invito a dejarla en los comentarios aquí en la parte de abajo del video. También estás cordialmente invitada a nuestro curso gratis, donde aprenderás a realizar diseños increíbles. Antes de irte, por favor regálame un me gusta, no olvides compartir esta clase y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!